¡Gobiernos totalitarios! Fue presidente del Paraguay, gobernó desde el 17 de febrero de 1936 hasta el 13 de agosto de 1937. Los militares sublevados suscribieron un acta por la cual se designaba presidente provisional al coronel Rafael Franco. Bajo su gobierno se creó el partido revolucionario febrerista, se disolvió el parlamento y se derogó la constitución de 1870. Se crearon los ministerios de agricultura y de salud y las facultades de odontología, de química y de farmacia. Fueron reglamentadas las profesiones terciarias, se incentivó la enseñanza agrícola y reaparecieron varios periódicos. Se dictó la ley de reforma agraria y se concluyó el oratorio de la Virgen de la Asunción. En marzo de 1936 se creó la Confederación Nacional de Trabajadores, que agremió a 67 sindicatos. La Unión Femenina fue la primera organización de género que contó con estatutos. El 13 de agosto se produjo un golpe de estado a raíz del cual se entregó el poder y asumió como presidente Félix Paiva, miembro del Partido Liberal. Félix Paiva fue presidente del Paraguay por el Partido Liberal. Gobernó desde el 16 de agosto de 1937 hasta el 15 de agosto de 1939. Doctor en Derecho, Maestro, Periodista y Político. Fue el único paraguayo que ocupó la presidencia de los tres poderes del Estado. Siendo decano de la Facultad de Derecho, lo llamaron a ocupar el cargo de presidente de la República. Bajo su gobierno, se restableció la Constitución de 1870. Se restablecieron las funciones del Congreso y se firmó el 21 de julio de 1938 el Tratado de Paz, Amistad y Límites con Bolivia. También fueron reglamentadas las profesiones terciarias y se incentivó la enseñanza agrícola. José Félix Estigarría fue presidente del Paraguay. Gobernó desde el 15 de agosto de 1939 hasta el 7 de septiembre de 1940. Durante su gobierno, se inició la construcción de la Ruta Número 2 mediante una ayuda del gobierno de los Estados Unidos. El 16 de febrero de 1940, los miembros del Congreso presentaron una renuncia masiva. Dos días más tarde, Estigarría derogó la Constitución de 1870 y asumió todos los poderes. El 10 de julio del mismo año, se dio a conocer la nueva Constitución, Constitución de 1940, que creaba un ejecutivo fuerte e incorporaba derechos sociales. Fue ratificada por un plebiscito el 4 de agosto y jurada el 15 de agosto de 1940. El 7 de septiembre de 1940, el presidente Estigarría murió en un accidente de aviación. Constitución de 1940 Carta política de 1940 Elegido presidente de la República, José Félix Estigarría, convocante y dato del Partido Liberal en febrero de 1940. Se autodisorvió el parlamento. El presidente asumió la plenitud de los poderes políticos derogando la Constitución de 1870, conforme una comisión especial para la redacción de un proyecto constitucional. Esta comisión apenas se reunió una vez y así, en julio de 1940, dieron a conocer la nueva Constitución, que fue sometida a plebiscito el 4 de agosto de 1940 y fue aprobada el 15 del mismo mes. Características Esta Constitución fue impuesta por el Decreto Ley Número 2242 del 10 de julio de 1940. Poseía 94 artículos, mantenía la división de los poderes del Estado, las libertades fundamentales, las garantías constitucionales, además reapareció el Consejo de Estado y el Parlamento, fue única. Esta Constitución fue de corte totalitario. Ingenio Morínigo Martínez Fue presidente provisional de la República del Paraguay desde el 7 de septiembre de 1940 hasta 1943. Fue llamado para completar el periodo presidencial Estigarribia. Al poco tiempo de haber asumido el poder, Ingenio Morínigo llevó adelante una persecución contra los partidos políticos. El Partido Comunista estaba proscripto. El Partido Liberal fue disuelto por decreto en abril de 1942 y el Partido Colorado sufrió restricciones para el desarrollo de sus actividades. Morínigo proclamó que el orden, la disciplina y la jerarquía serían las nuevas normas de convivencia. En 1943 se llamó a elecciones sin ninguna oposición y continuó en el cargo presidencial. Fue invitado por el presidente de los Estados Unidos a visitar el país. La cooperación de los Estados Unidos se acrecentó y gracias a ella se construyó la flota mercante del Estado. Se creó la aviación comercial y se fundó el Instituto de Previsión Social. En 1947 se reorganizan y distribuyen las funciones del Ministerio de Educación y Cultura. Se crea la Escuela Nacional de Educación Física. En los años 1946 y 1947 gobernó con dos grupos políticos del país, febreristas y colorados. Conformó su gabinete con afiliados al Partido Colorado y ésta produjo una ruptura dentro de su estructura de gobierno que llevó a la citada guerra civil. La insurrección de los militares disgustados exigió la vuelta a la institucionalidad y la renuncia del presidente. Detrás de los insurrectos estuvieron el Partido Liberal, la Concentración Revolucionaria Febrerista, CRF, y el Partido Comunista Paraguayo, PSP. El presidente polírico fue apoyado por el sector guión rojo del Partido Colorado y por las unidades militares que permanecieron fieles. Esta insurrección fue derrotada y el presidente resultó victorioso. Sin embargo, en noviembre de 1947, una convención de la Asociación Nacional Republicana ANR proclamó candidato a la presidencia de la República a Juan Natalicio González de la citada fracción guión rojo. Esta candidatura fue impugnada por el doctor Federico Chávez, dirigente de la fracción democrática de la ANR. Y en abril del mismo año, sus hipotizantes asaltaron la caballería que respondía al mandato del presidente Moreno. Y en junio, dos meses antes de entregar su cargo, hubo una crisis circo-militar que motivó su renuncia el 3 de junio de 1948 y se marchó al exilio. Durante su gobierno se realizaron numerosas obras, entre las que cabe citar. El sitio del antiguo mercado desmantelado sobre las calles Independencia, Estrella, Oliva, que se convirtió en plaza. Se asfaltaron numerosas calles de Asunción, se crearon el Banco del Paraguay, el Instituto de Provisión Social, la Flota Mercante del Estado, la Aviación Comercial Paraguaya, la Escuela de Humanidades, base de la actual Facultad de Filosofía, el Centro de Instrucción por Oficiales de Reserva, Simefort, la Escuela Técnica Vocacional, la Escuela Normal de Profesores de Villarrica, el Instituto Geográfico Militar. Fueron construidas escuelas, colegios y se asentaron colonias agrícolas. El peso es reemplazado por el guaraní como moneda del país. Se establece una nueva división territorial de la República en 1945, creándose 16 departamentos. Falleció anciano en la ciudad de Asunción el 27 de enero de 1983. Dentro de las corrientes en el Partido Colorado están los guiones rojos y democráticos. La proscripción de la actividad política decretada por Higinio Morínigo en el año 1940, que dejó fuera de la ley simultáneamente a dos grandes partidos, radical notoriamente en el internismo de la Asociación Nacional Republicana. Bajo el liderazgo de Natalicio González, se conformó el grupo conocido como John Rojo o Natalicismo. Un grupo de carácter marcadamente nacionalista, muy influido por los movimientos autoritarios europeos de la corte corporativista, como el nacionalsocialismo y el fascismo. Cuando la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial tornó difícil obtener apoyo internacional para un gobierno que mantenía la proscripción de la actividad política, Higinio Morínigo se volvió hacia este grupo, que era afín ideológicamente al autoritarismo corporativista del presidente y con un gran poder dentro de la Asociación Nacional Republicana. Bajo el liderazgo de Federico Chávez, el sector denominado democrático de la Asociación Nacional Republicana constituía el sector moderado del Partido Colorado, que se opuso al modelo de gestión política de los guiones rojos y actuó como oposición interna tras la incorporación de este sector al gobierno de Higinio Morín. Pese a los intentos del gobierno para capear el temporal mediante cambios políticos que incluyeron el final de la proscripción de los partidos, incluyendo al comunista y las nuevas alianzas, la autoridad de Higinio Morínigo mermó notoriamente, tanto en el ejército como en el seno de la sociedad civil, donde el corporativismo había caído en descrédito. Los partidos tradicionales volvían a tener suficiente capacidad de maniobra para exigir una gestión política más democrática. La liberalidad del gobierno de Morínigo no fue duradera y, en cuanto volvió a sentirse seguro de tener la situación bajo control, retomó su política autoritaria apoyado ahora por los guiones rojos. Guerra Civil del 1947 El gobierno de Alianza de Higinio Morínigo empezó a mostrarse débil y fueron limitadas las libertades. Además, el Gabinete Nacional se conformó solo con colorados. Corría peligro el dominio militar ante el avance del coloradismo. Entonces, un grupo conformado por miembros civiles y militares tomó por asalto a la policía de la capital el 7 de marzo de 1947. Las tropas militares de Concepción y del Chaco se sumaron a la sublevación al día siguiente. Las fuerzas rebeldes sumaron a liberales, febreristas y comunistas. Morínigo organizó su defensa con ayuda del Movimiento Colorado, conocido como Guión Rojo. Pero la ayuda decisiva vino de la Fuerza Militar de Argentina, enviada por el presidente Juan Domingo Perón. Los revolucionarios fracasaron y las consecuencias fueron duras para la población en general. Luego de la Guerra Civil de 1947, los paraguayos debían reorganizarse. El general Higinio Morínigo fue puesto del cargo y asumió la presidencia en forma provisional Juan Manuel Frutos. El de Martín Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.